¿En qué consisten los cuidados paliativos de los adultos mayores y su importancia cuando estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad? Cuidados que los mismos familiares deben aprender, es el tema que conocemos más a fondo con nuestro invitado en Voz es, martes 13 horas Canal 49, el canal de Morelos